Para mí la iniciativa de la Municipalidad de Marcos Juárez con Sara y la gente que es el director de deporte, como el profe, como la chica de cultura, de educación, Ana dar este curso de árbitro, iniciar este curso de árbitro con salida laboral es muy buena. Pero más allá de que es una salida laboral, porque en verdad cuando empezás el curso vas a tener la posibilidad de dirigir algunos torneos a Mateo, pero también tener la chance de ver para adelante, ver el futuro, ver esta posibilidad de poder ser árbitro profesional. Porque hoy no está lejos, yo siempre le cuento a la gente, yo soy de Sal si puedes y como bien decía vos, estuve en un mundial, en el Juego Olímpico, Copa América, dirigí 18 Boca River, entonces el esfuerzo, las ganas, las superaciones es lo que hay que trabajar, la meritocracia. Entonces me parece que acá también de Marcos Juárez, se puede construir un árbitro internacional, se puede hacer una persona que represente a la ciudad en el fútbol profesional. Pero bueno, eso es un trabajo y obviamente lo que veo es que hay mucha gente anotada, gente joven, con ganas, y yo felicito a la Municipalidad Marcos Juárez esta decisión. Tiene un instructor de lujo como es Julio Quintero, un instructor nacional, que obviamente también le va a dar todas las instrucciones necesarias para ser un buen árbitro. Siempre sostengo de que primero hay que ser buena persona y después los logros como árbitros se llegan. Así que bueno, felicito y por eso tenía que venir a acompañarlos. Cuando me invitaron y me dijeron que iban a hacer esta iniciativa, no dudé en pensarlo y bueno, poco más acomodaron la agenda para poder estar presente acá y le agradezco esta chance que me dan de poder estar acompañándolos. Y mostrar también que alguien del interior puede llegar a lo que es el fútbol nacional. Obvio, como te decía antes, no hay barrera, no hay obstáculos, no hay impedimentos para poder soñar en grande y poder tener una profesión de una escala a nivel internacional. Así que ojalá puedan seguir trabajando. Yo les dije, los árbitros, compromiso, criterio y coraje. Son palabras que en el arbitraje se necesitan para poder encarar esta profesión que una vez cuando uno la toma, se viste de árbitro, te ve que es algo que vas a amar por vida y que obviamente en el caso particular me dio esa chance de poder estar en esos lugares que te mencioné anteriormente. Bien. Tenemos más de 40 anotados, 41 para ser más precisos. Vos me decías que te sorprendió el número. También muchas mujeres, lo cual muestra un crecimiento en esto. Sí, obvio. Sin duda que el crecimiento del fútbol femenino también va con el crecimiento del arbitraje femenino. Hay muchos inscriptos, como decías vos, y me parece que es importante. Ojalá todo va de la mano del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación, del querer superarse, del querer seguir creciendo. Entonces esas cosas son las que hay que combinar, hay que congeniar para poder ir adelante. Y bueno, mañana quien te dice que tenemos un árbitro internacional de Marcos Juárez. Por eso reitero, no hay ponerse límites ni obstáculos. Perfecto, Héctor. Y me voy ya a lo que es también un poco el plano nacional, porque se está hablando mucho en estos días de lo que es el arbitraje, pero ¿cómo ves el arbitraje hoy a nivel nacional? Y más teniendo en cuenta, hoy tenemos ya el VAR, ya instalado, que muchas veces trae polémica también. No, a ver, el VAR es una herramienta muy importante para el arbitraje. Es una herramienta que se pedía en su momento cuando iba a llegar la tecnología y llegó. Llegó. Lo que pasa es que a veces el mal uso de la herramienta hace que obviamente haya más equivocaciones en el campo de juego o que haya más disparadores de polémica a la hora de interpretar una jugada. El arbitraje nacional, no voy a descubrir nada, no está pasando un buen momento. Donde sí, es paradójico esto, pero hay árbitros muy buenos, árbitros internacionales o árbitros que representan a la Argentina a nivel sudamericano, que son muy buenos. Y pongo el caso de Facundo Tello, el jueves anterior dirigió la final de la Recopa en el Maracaná y lo hizo de una forma brillante. Fue un árbitro a la altura de las exigencias que pedía esa final y tomó decisiones correctas y las tomó él. Pero lo que pasa yo creo en la Argentina es que esos árbitros cuando vuelven o cuando hay el plantel arbitral no tienen un acompañamiento. Entonces a un árbitro siempre lo tenés que tener en cercanía, lo tenés que corregir, tenés que potenciar sus virtudes, trabajar en sus defectos. Entonces me parece que esa falta de trabajo es la que se puede ver y por eso carecen a veces de los árbitros, de esa falta de acompañamiento que tienen que tener. Y por eso también van perdiendo el liderazgo. Obviamente que también vos a través de esta carrera vas construyendo la credibilidad. Tu historia personal en el arbitraje vas logrando una credibilidad. Y esa credibilidad es muy importante para esta profesión. ¿Por qué es muy importante? Porque la credibilidad se consolida a través obviamente de la cantidad de partidos que vas teniendo vos y de la cantidad de aciertos que vas teniendo en un encuentro. Esa credibilidad cuando vos sos creíble, el error se transforma en algo que puede pasar. Es decir, acepta el error tuyo porque tenés credibilidad. Ahora bien, lo que está faltando creo hoy también es un poco de credibilidad. Un poco no, está faltando la credibilidad. Por eso hoy cualquier fallo, equívoco de parte del árbitro, es un disparador de sospecha o es un disparador que no puede dirigir. Y esas son las cosas que a mí me duelen y las cosas que realmente se debería trabajar y que no veo una dirección, un sesgo que me permita a mí poder analizar que están trabajando y están tratando de superar esto. Me parece que no. Y eso es un caso a tratar y un caso a trabajar. Díctor, desde tu punto de vista, ¿pensás que el VAR no está ayudando al árbitro principal teniendo en cuenta que muchas veces el árbitro, a ver, el árbitro principal tiene que decidir milésima de segundo prácticamente? Pero en el VAR hay muchas cámaras también y muchas veces no se ayudó. Por ejemplo, fue la otra vez lo que pasó con Independiente y Barracas que ha traído mucha cola. Bueno, la cola trajo después. No la decisión, la cola la traen los Twitter, la X. Este muchacho, el presidente del Consejo Federal y tesorero de AFA, ese fue el que desnudó algunas cuestiones que hoy deberían investigarse en la asociación del fútbol argentino porque desnudó él cuestiones que tienen que ver con títulos, con favores, que después obviamente Carlos Tevez le respondió. Eso aparte, punto. El tema del VAR, reitero, el árbitro creo que a veces en la Argentina descansa en el VAR y lo que tiene el árbitro tiene que tomar decisión en el campo de juego, empoderarse. Y a veces toma una decisión disciplinaria tranquila porque sabe que si hay un problema o es grande, el VAR lo va a llamar. Y la responsabilidad se la pasa al VAR. El VAR es una herramienta para poder utilizar en un error claro y obvio. Es ahí donde esa distancia o esa dimensión del claro y obvio no se genera o a veces no se pone en evidencia acá en la Argentina en lo que son los fallos que toman los árbitros en el campo de juego. Por eso, todo trabajo. Si vos no trabajás, no haces un seguimiento permenorizado, una cercanía con el árbitro, puede ocurrir este tipo de cosas. Y la herramienta, en vez de ser utilizada para lo que llegó de tener un compromiso con la justicia y darle más transparencia al fútbol, genera mayor polémica. Y eso no es el fin del VAR. De tu punto de vista, está hoy por hoy Federico Beligo hoy a cargo. ¿Qué piensa de su manejo? Bueno, siempre los directores técnicos, los equipos cuando no funcionan son los responsables. En este caso, si hay una responsabilidad de él es por saber si los árbitros funcionan o no funcionan. Y estamos hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de los árbitros que no aciertan o tienen algunas dispares de criterio a la hora de tomar decisiones. Es decir, yo la verdad no soy quién para hablar de Beligo hoy porque no veo cómo trabaja. O no sé cómo trabaja. Pero reitero, el técnico es el responsable siempre. Como en un cuadro de fútbol, en un equipo de fútbol. Bueno, él es el técnico de los árbitros. Es el que tiene que dar respuesta. Sé que el día pasado dio respuesta de la actuación de Dóbalo. Bueno, me parece que es importante... Claro, a ver, es su punto de vista. Después veremos ustedes los periodistas o los que sabemos o los que nos gusta el fútbol. Analizaremos si coincidimos o no coincidimos con lo que él expresa en una cámara de televisión. Y bueno, ese es el tema. Pero el que también decide es el presidente de AFA. El que se está convencido. Porque si vos no estás convencido o el periodismo no está convencido, pero está avalado por el presidente de AFA, es porque él cumple con lo que le pide el presidente y el presidente está convencido de que hace bien las cosas. Héctor, la última y agradecente por el tiempo. ¿Cómo hacemos para tratar de volver a unir esa parte? Porque no está bueno que se cante en cierta cancha que hay que matar un referí. No está bueno. No está bueno que haya carteles, amenazas, pintadas. No está bueno eso. ¿Cómo hacemos para tratar de unir? Yo no creo que es unir la palabra. Es lograr credibilidad. Porque siempre va a haber un disconforme. Lo pasa en la política. Siempre hay disconformes. Siempre hay alguien que se va a quejar. Bueno, en el arbitraje pasa exactamente lo mismo. Vos sabés que el árbitro, recién lo decía Julio Quintero, el árbitro toma 900 decisiones por partido. Yo creo que toma un poco menos. Pero bueno, eso es una discusión entre árbitros. Puede ser que tenga 900 en un partido, pero no todo. No es la mitad o vendría a ser el promedio. Sí, yo creo que lo importante es trabajar para lograr la credibilidad. Y a partir de ahí vos vas a construir esto, de que te acepten el error. Pero cuando, reitero, cuando no hay credibilidad, es muy difícil poder unir, como dijiste vos, partes o que todos queden satisfechos de lo que pasó en el campo de juego. Hay que lograr credibilidad desde arriba, creo yo. Hay que lograr credibilidad siempre. Vos como periodista, yo en la función que tengo hoy, la credibilidad es algo fundamental en la construcción, vos como persona, como ser humano. La credibilidad en tu profesión, la credibilidad en todo. También en la crianza y en la educación de tus hijos. Entonces me parece que es importante eso. Cuando vos sos creíble, podés dar un consejo, podés transmitir valores, podés sentarte y dar tu punto de vista. Porque también desde el disenso se construye. No es que solamente uno tiene la palabra o la verdad, sino que obviamente podés construir.